Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas a la vorágine, a un momento que, bueno, desde el colectivo necesitábamos como compartir hace tiempo y no habíamos visto la manera, ya desde el año pasado en el que el pueblo en Nicaragua se movilizó y hasta ahora todavía están, pero es una cuestión bastante invisible, nosotras teníamos como las ganas y la necesidad de poder contar esto, ¿no? Y casualidad nos hemos enterado, también no hace mucho, porque también es de reciente creación, la creación de un colectivo feminista de mujeres nicaragüenses y de aliadas en su camino, como les hemos querido llamar, se han armado varios colectivos en todo el estado, pero bueno, en concreto como las que tenemos cerca es, a las que residen en Bilbao, pues nosotras felices de que se pudieran acercar una tarde y nos pudieran contar. Entonces tenemos aquí a María Fernanda Callejas y a Clara Murguialdad, con la que nos conocemos hace un montón de años y este ha sido un bonito reencuentro, y ellas van a compartir con nosotras desde la perspectiva feminista, pues un poquito de la historia del movimiento feminista para entender en qué punto estamos y de la realidad actual de Nicaragua, ¿no? Con las consecuencias de todas las políticas tomadas hacia las mujeres en concreto y hacia el pueblo de Nicaragua y pues para ver consecuencias como el por qué Fer está ahora aquí. Entonces nada, muchísimas gracias, lo de siempre o para quien nos conozca, tenemos programación todavía hasta el día 21, tenemos ahí las programaciones que os podéis llevar y mañana vamos a tener aquí a dos mujeres feministas comunitarias de Guatemala, que hacen parte de un colectivo de sanadoras ancestrales y que, bueno, si queréis acercaros va a estar muy interesante también. Y la semana que viene y la siguiente, pues platicamos. Y este es un espacio autogestionado que gracias al apoyo de la gente, a la venta de libros un poquito, pero al apoyo de la gente se sostiene, entonces allá a la entrada hay una cajita de colaboraciones también, pues por si queréis y podéis aportar. Y nada, muchísimas gracias y espero que al final podamos tener un espacio de conversación para, bueno, preguntas o debate o lo que surja. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Voy a empezar yo porque Carmen ya ha puesto el orden de las intervenciones. Dice que primero hablemos un poco de la historia de las resistencias feministas en Nicaragua y luego ya vamos a aterrizar en la situación actual, lo que está ocurriendo y que están planteando también la articulación feminista de Nicaragua, que es el espacio que aglutina a todo el movimiento, a todas las organizaciones feministas hoy en Nicaragua. Bueno, quiero empezar diciendo, dando una explicación de por qué una vasca como yo está aquí hablando el día de hoy. Bueno, tengo que decir lo primero que yo soy una vasca nicaragüense porque he pasado 20 años de mi vida en Centroamérica y concretamente en Nicaragua y en El Salvador. Tuve la tremenda fortuna de esas oportunidades que nos da la vida y que hay que saber aprovechar de irme a Nicaragua en el año 80 cuando triunfó la revolución popular sandinista. Con una mochila y una guitarra y muchísimos menos años de los que tengo ahora, por supuesto, agarré en un viaje de ida y no compré el billete de vuelta y me fui a Nicaragua. Me fui a Nicaragua para comprobar si era cierto una tesis que manejábamos las feministas en aquellos años, en el año 79-80, de que cuando triunfa una revolución popular se generan las condiciones para que la liberación de las mujeres sea posible. Aquella vieja tesis de que las revoluciones socialistas abren las puertas a la emancipación de las mujeres y como la revolución popular sandinista decían que era una revolución socialista, pues yo dije pues voy a ver si es cierto que las cosas mejoran para las mujeres y viví toda la década de los 80 en Nicaragua hasta el año 92 que me fui a El Salvador. Bueno, la experiencia, no cabe duda que la experiencia de la revolución popular sandinista fue una experiencia muy bonita. Toda la gente del Estado español, por ejemplo, que pasamos por allá, que fuimos muchos cientos, lo atesoramos en nuestro corazón y agradecemos profundamente a la vida haber podido vivir aquella experiencia que no solo nos entusiasmó al pueblo nicaragüense y a quienes nos fuimos a vivir allá o hacer solidaridad internacionalista, sino que además entusiasmó, creo yo, a todas las izquierdas de América Latina y del mundo. Todo el mundo vio con mucho cariño, con mucha esperanza la revolución popular sandinista. Desde el punto de vista de las mujeres, en esa década no cabe ninguna duda que se hicieron avances importantes. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo doy como un dato, que en el año 84, en las primeras elecciones que se hicieron en Nicaragua, que no fueron todo lo competitivas que al frente sandinista le hubiera gustado, pero fueron unas elecciones libres, la mayoría de las mujeres votaron por el frente sandinista y claramente le dieron una victoria. Y esto se explica, lo explicaba después una teórica, una investigadora feminista inglesa, Maxine Molines, lo explicaba diciendo que efectivamente, cómo no iban a votar las mujeres a favor de la revolución popular sandinista cuando en los tres primeros años de la revolución se había construido una escuela diaria, se había universalizado y puesto de forma gratuita toda la sanidad, toda la atención sanitaria y todos los medicamentos, se había subvencionado los alimentos básicos, el arroz, los frijoles, el maíz, que es la base de la dieta del pueblo nicaragüense, se habían subvencionado el transporte, se había subsidiado y subvencionado la vivienda y se había construido mucha vivienda. Entonces, todas estas mejoras en las vidas cotidianas beneficiaban, impactaban sobre todo en las vidas de las mujeres, porque eran las mujeres las encargadas de velar por la educación de los hijos, por la salud, por la alimentación, por la vivienda y en lo que desde las posiciones feministas teorizamos como las necesidades prácticas de género de las mujeres, realmente el gobierno sandinista las satisfizó y contó con el apoyo de las mujeres. Luego la cosa empezó a complicarse con la guerra de la contrarrevolución, se creó el servicio militar patriótico que obligó a todos los jóvenes entre 18 y 21 años a ir a combatir a la contra. Las mujeres no estaban contentas, las madres no estaban contentas cada vez que bajaban los féretros con los muchachos del servicio militar patriótico muertos en las montañas en el combate contra la contra. Y precisamente fueron las mujeres las que en el año 90 derrotaron al gobierno sandinista. Fueron las mujeres en sus vivencias como madres las que ya no querían que siguiera la revolución, que siguiera el gobierno sandinista, si eso implicaba que seguía la guerra y eran sus hijos los que estaban muriendo. Se calcula que murieron 50.000 muchachos jóvenes en la guerra contra la contrarrevolución. Entonces fueron las mujeres las que le dieron la espalda al frente sandinista y votaron en cambio a Violeta Chamorro, una mujer que se presentó de blanco con la consigna de la paz. Ella iba a ser capaz de traer la paz a Nicaragua, puesto que Estados Unidos estaba favorable a que ella ganara y por lo tanto iba a dejar de seguir financiando la contra y se iba a terminar la guerra, como así ocurrió. Y además Violeta Chamorro se presentó en su campaña electoral como una madre capaz de mantener a la familia unida, capaz de volver... Yo creo que gritó bastante, ¿no? Sí, sí. Se oye bien. Entonces, las mujeres votaron masivamente a favor de Violeta Chamorro. Bien, cuando la derrota sandinista fue tremendo, fue un shock nacional, nadie se lo esperaba, pero desde el punto de vista de la lucha de las mujeres, sin embargo y contradictoriamente, supuso un salto importante, porque ahí pudimos desembarazarnos de la tutela del FSLN y construir un movimiento de mujeres y feministas realmente autónomo. Y entonces, en la historia del feminismo en Nicaragua, se ubica el nacimiento del movimiento feminista, no en los años de la Revolución, sino en los años 90, 90, 91, cuando realmente florecimos en Nicaragua, florecieron todo tipo de grupos de mujeres con una capacidad tremenda de construir una agenda propia, de reivindicaciones propias y de llevarlas adelante. Claro, desafortunadamente, entre el 90 y el 2016 ocurrieron 16 años de gobiernos liberales, que no fueron precisamente favorables para las necesidades o para los intereses del pueblo de Nicaragua. Se perdieron muchas de las conquistas logradas durante los años de la Revolución, se retrocedieron en derechos sociales y en derechos económicos, pero sin embargo también contradictoriamente se instaló una democracia en el sentido en que la entendemos en nuestros países, una democracia parlamentaria, con alternancia electoral, con separación de poderes entre el Ejecutivo, legislativo, el judicial, con una constitución democrática y, en fin, una cierta homologación como democracia liberal, diríamos, ¿no?, formal, aunque en términos de derechos sociales y económicos supuso un atraso tremendo, un retroceso tremendo en las conquistas y unos golpes tremendos al nivel de vida, la calidad de vida de la mayoría de la población nicaragüense, que vio cómo aumentaban las cifras de analfabetismo, por ejemplo, que durante la Revolución en la Cruzada se habían rebajado muchísimo, volvieron a aumentar, se volvió a privatizar la atención sanitaria, se volvieron a privatizar los medicamentos, las viviendas estaban inaccesibles, los granos básicos volvieron a sus precios altos, etcétera, ¿no? Entonces, todo es como contradictorio y paradójico. En el año 98 ocurrió, visto desde la perspectiva de las luchas de las mujeres, ocurrió un suceso muy importante, que es el momento en el que soy la América, una hija de Rosario Murillo y Jastra de Daniel Ortega, denunció públicamente que Daniel Ortega había abusado de ella desde los 9 años de edad hasta los 26. Fue un shock, fue un shock total y el tema de la violación sexual, el tema de los abusos a niños y niñas fue puesto sobre la mesa, pero Daniel Ortega en aquellos momentos era diputado en la Asamblea Nacional y por lo tanto tenía inmunidad parlamentaria. Nunca llegó a ser procesado porque hizo un pacto con los diputados del partido liberal alemán y consiguieron que no se le quitara la inmunidad parlamentaria, por lo tanto nunca fue procesado. Pero para las mujeres, para las defensoras de los derechos de las mujeres, para las organizaciones feministas, este fue un momento muy importante porque le creyeron a Soy la América. Una buena parte de la población no le creyó, pensó que era una maniobra para desestabilizar al partido y al FSLN, una buena parte de la población no le creyó y esto suele ocurrir a las mujeres que denuncian violencia, malos tratos o incluso a las niñas que denuncian abusos en la familia, etc. Pero las feministas, las mujeres, las organizaciones de mujeres sí le creyeron a Soy la América y sí la defendieron y sí la acuerparon. Y aunque no entendieron por qué retiró la denuncia finalmente y por qué se reconcilió con la familia, no dejaron por eso de acompañarla y de creerla que realmente había sufrido violencia a lo largo de su vida. Hoy, en estos días, se ha estado presentando en el Estado español, en varias ciudades, una película que ha hecho una directora nicaragüense que se llama Leonor Zúñiga. Ha entrevistado a Soy la América, que está exiliada en Costa Rica, porque nunca pudo volver a vivir en Nicaragua, tuvo que exiliarse. Y entonces ha hecho un documental que se llama Exiliada, que todavía no está en la red, entonces no lo podemos presentar, son 25 minutos, pero sí tenemos el tráiler y para que os hagáis una idea, ¿no? El documental sobre el impacto en ella de lo que su padre le hizo. A mí me pasaron cosas muy feas con mi padrastro y mi mamá no me creyó. Y la pregunta de él que es tu mamá no me creyó. Que si fue que yo no griste, ni tú. ¿Cuál es la cicatriz que más te duele? Creo que la pérdida de mi madre por ahora es lo más difícil. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del puente san Cristo de la Unión Nacional. Daniel Ortega era la revolución, porque él me decía, yo soy la revolución, porque por lo tanto mi acusación se convertía en un acto de amenaza a la revolución. Cuando el padrastro es presidente, cuando el padrastro tiene todo el poder, todo el país es su casa. Ahí viene otro trocito de otra que les quiero mostrar. Bueno, este momento es muy significativo, no solo para la lucha de las feministas nicaragüenses, que se vieron confrontadas con el poder de Daniel Ortega y de su esposa, pero estábamos en el año 98, todavía estaba en la oposición. En el año 2006, Daniel Ortega gana las elecciones en Nicaragua. Bueno, parece que ganó las elecciones limpiamente, no como en las elecciones sucesivas, que hizo fraudes sistemáticos, denunciados por todos los observadores que han estado en las elecciones, pero en el año 2006 parece que ganó limpiamente. Pero lo de limpiamente hay que ponerlo entre comillas, porque ganó limpiamente haciendo una tranza, un convenio, un acuerdo con la Iglesia Católica. Por ejemplo, después de décadas conviviendo con Rosario Murillo, se casó, empezó a ir a misa todos los domingos y le prometió a la Iglesia Católica, tremendamente reaccionaria, le prometió que iba a hacer todo lo posible para penalizar totalmente el aborto en Nicaragua. Este es el precio que pagó. La Iglesia lo bendijo y con una sociedad tan religiosa y creyente como es la nicaragüense, Daniel Ortega ganó y volvió al poder. En Nicaragua el aborto era legal en las tres causales típicas desde hacía un siglo. Y de la noche a la mañana la Asamblea Sandinista, con mayoría del Frente Sandinista, lo penalizó completamente. Hoy hay cinco países en América Latina que tienen totalmente penalizado el aborto, en todas sus formas y maneras. Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Chile. Chile ha hecho avances en los últimos años, Argentina también, pero todavía no lo consigue liberalizar, etcétera. Bien, entonces en el año 2007-2008 se ilegaliza totalmente el aborto en Nicaragua. Y a partir de ahí el gobierno de Daniel Ortega se caracteriza por una persecución sistemática contra los grupos feministas y contra el movimiento feminista. Rosario Murillo jamás perdonó al movimiento feminista que creyéramos a su hija y que la defendiéramos y decidió, y se puso manos a la obra, se decidió destruir el movimiento feminista. Pues bien, hoy el movimiento de mujeres y feminista en Nicaragua es el único movimiento que no ha dejado de resistir y no ha dejado de organizar a las mujeres y no ha dejado de alzar su voz, no ha conseguido vencerlo. A pesar de todas las campañas que se han hecho desde que Daniel Ortega está gobernando por ilegalizar ONGs feministas, prohibir a las ONGs españolas, por ejemplo, que financien las actividades de las organizaciones feministas de incidencia política o de trabajo por los derechos sexuales y reproductivos, hacíamos hace poco en el País Vasco un recuento de cómo ha ido disminuyendo la cantidad de proyectos que las ONGs vascas realizan en Nicaragua, hasta el punto de que el año pasado apenas dos proyectos fueron financiados por el gobierno vasco para ONGs trabajando en Nicaragua, cuando durante muchos años Nicaragua ha sido el país que más cooperación ha recibido de la sociedad vasca, no solo del gobierno vasco, de la Agencia Vasca de Cooperación, sino también de los ayuntamientos, de las diputaciones, etc. Y un tejido importante de ONGs vascas han venido trabajando desde hace muchos años, desde los años ochentas, en solidaridad y en apoyo a las organizaciones sociales y a los movimientos en Nicaragua. Y todo eso ha venido disminuyendo y ha afectado tremendamente a las organizaciones feministas y a las organizaciones de mujeres que están desfinanciadas, han tenido que cerrarse, están trabajando sin recibir pago y a pesar de todo resisten y sobreviven. Hay una película que también se ha hecho hace poco que se llama Las Sandinistas, donde aparecen unas mujeres que tuvieron un papel relevante en los años ochenta y todas ellas están posicionadas hoy en contra del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y en estos momentos se está haciendo un proceso muy interesante de revisión de cómo fue aquellos años ochenta. Cuántas cosas que no nos gustaron nos callamos porque había que salvar la revolución. Cuántas veces supimos que los comandantes de la dirección nacional eran unos acosadores. La mitad de ellos estaban alcoholizados. Se aparecían en las noches en las casas llamando, haciendo serenatas y acosando a las mujeres. Testimonios de periodistas que antes de concederles una entrevista, por ejemplo, Tomás Borges les hacía pasar por la habitación de al lado donde había una cama y si se negaban no daba la entrevista. Todo eso lo vivimos, lo vimos. Lo vio mucha gente nicaragüense y lo vimos también los internacionalistas que estuvimos allá. Pero consideramos que hablar sobre ello, denunciarlo, era poner en peligro a la revolución y nos callamos. Y hoy muchas mujeres feministas que vienen luchando desde los años ochenta están replanteándose cuánto de lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua tiene su matriz originaria en algunas de las cosas que ya ocurrían en los años ochenta que vimos y nunca denunciamos. Yo no puedo olvidar que después de la derrota de los andinistas en el año noventa, el comandante Tomás Borges, que ya murió, nos convocó a lo que en aquel momento era un comité de español de solidaridad con Nicaragua, viviendo allí en Managua, pues a darnos explicaciones sobre la derrota porque estábamos todo el mundo en shock. Y no puedo olvidar cómo nos dijo que por qué, nos reclamó que por qué si habíamos visto tantos fallos en la revolución no los habíamos hablado en su momento, no los habíamos denunciado en su momento. Y claro, dijimos, pues porque ustedes nos dijeron que había que cuidar la revolución, que no había que atacar a los comandantes que cometían desmanes o que eran corruptos porque eso ponía en cuestión la revolución. Bien, hoy ese mensaje sigue estando presente en Nicaragua. Entonces las voces de las feministas se intentan acallar porque es poner en peligro esta etapa actual de la revolución. Y entonces, como cuando hay abusos al interior de la familia, como lo mismo que ocurrió en la familia de Soy la América, hay que guardar silencio de lo que ocurre y eso abona a la impunidad y al desastre que está ocurriendo hoy en Nicaragua. Entonces les pongo este tráiler de otra película que se ha hecho que se llama Las Sandinistas, que esta sí está en YouTube y creo. La represión había falta de libertad, pero también había una enorme violencia. Y yo le digo, yo quiero hablar con el jefe, y yo le digo, yo soy la jefa. Y dice, yo no me rindo ante una mujer. La represión vio, la represión. La represión, la represión de la mujer. Las mujeres eran iguales, pero no era, así que tuvimos que enfrentar la revolución dentro de la revolución. Fue importante durante la guerra y luego se fue marginalizado. ¿Cómo se puede cambiar? es la pregunta para las mujeres. La Sandinista Rube es un regalo de terror comunista. Están construyendo hospitales, están construyendo escuelas. Uno debe entender por qué es que el presidente de los Estados Unidos no quiere votar. ¿Nadie cede poder por su propia voluntad? Así es. Esta es Dora María Tellez. Quizás la recuerden porque fue la comandante 1, porque el comandante 0 fue Edén Pastora, la comandante 1 en el asalto al Palacio Nacional en el año 78, que desencadenó la insurrección. Dora María Tellez lleva 20 meses escondida en Nicaragua, cambiando la casa de seguridad en la que vive cada dos, tres semanas, porque está convencida de que si los parapoliciales y los paramilitares que hoy están actuando en Nicaragua la encuentran, la van a matar. Mónica Baltodano, otra de las comandantes que sale, ha tenido un hermano preso durante más de casi un año. Su hija está exiliada en Costa Rica y así todas las mujeres que van saliendo en el vídeo. Hoy están resistiendo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y lo mismo hacen los grupos de base que siguen trabajando en Matagalpa, en León, en Managua, y que rascando con las uñas siguen todavía organizando marchas, organizando plantones, o organizando esto que hicieron ayer. Podemos verlo de... Seguro que se han dado cuenta de que las chilenas para el 25 de noviembre han sacado una canción con un violador en tu camino. Bueno, las micas, para que vean en qué condiciones las feministas nicaragüenses están haciendo... Están haciendo... Es la violencia que no ven El patrocinado de su juez Ven el ejército, ven los policías Y nuestro castigo Es la violencia que ya ven Es el suicidio Sin punida para el asesino Es el suicidio Es el suicidio Es la violencia Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía El violador eres tú El violador eres tú ¡Somos bestas! ¡Somos panas! ¡Somos muestres! ¡Eso es sueño! ¡El dictador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El violador eres tú! ¡Somos para agua! ¡Somos asesinas! ¡A los estudiantes y las vecinas! ¡A las mujeres y las niñas! ¡Somos justicia y libertad! ¡Libertad! 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 manifestaciones express relámpago siguen gritando, siguen resistiendo en unas condiciones durísimas de las que ahora les va a platicar Fernanda ¿me escuchan? si no bueno, después de la historia que nos ha contado Clara, pues yo no estuve tanto tiempo atrás pero si estuve bueno, cabe mencionar que yo crecí en un barrio donde estaba un grupo de feministas que junto con Clara han hecho varios proyectos en mi ciudad, que es Matagalpa y de las cuales agradezco muchísimo, creo que esa fue mi mejor escuela y siempre he estado en el activismo, sobre todo aprendiendo siempre del feminismo y el pasado abril del 2018 en Nicaragua el 16 de abril el gobierno anunció una reforma a la seguridad social en la cual pues se iba a aumentar la aportación de toda la ciudadanía y también las y los jubilados iban a tener que hacer un aporte de un 5% de sus jubilaciones para poder salir de una crisis en la cual se encontraba el Instituto Nacional de Seguridad Social obviamente la población no estaba conforme con esta reforma y salió a las calles en Nicaragua históricamente la juventud y sobre todo los y las estudiantes universitarias han apoyado a los pensionistas y a las pensionistas allá tuvimos una etapa de represión también en años anteriores eso ya era algo histórico por lo que en la Universidad Central de Universidad Lauca la Universidad Centroamericana en Nicaragua pues fue el primer plantón en donde si llegó la policía a estarse como lo vieron en el video sin embargo la represión se dio por grupo a de afines al gobierno algo que se llama juventud sandinista la cual pues como eran entre jóvenes comenzaron a atacar a los protestantes y a las protestantes a nivel de que tuvieron que meterse a la universidad y cerrar portones pues porque estaban abrediendo con palos y con piedra a los días pues también se anuncia que hay una quema en una de las reservas que tenemos en Nicaragua que es la reserva Indio Maíz por la cual desde 2013 el grupo de campesinos y campesinas liderados por una mujer que se llama Francisca Ramírez ha estado luchando contra la construcción de un canal interoceánico que fue una concesión que se le dio a un empresario chino por una empresa llamada una empresa del gobierno llamada Pro Nicaragua que es llevada por la la Orea de Norte de Bamurío quien también es un funcionario público obviamente hijo de la pareja presidencial el cual iba a atravesar pues gran parte de la Oco Cibuelca que es una de las reservas más grandes de agua dulce de Centroamérica y obviamente pues las tierras de estas personas y y bueno eso junto con lo de la seguridad social creó un estallido en el cual ya no fue solo la Oca sino todas las universidades y la sociedad civil la que salió a las calles especialmente después de la primera de las primeras muertes que fueron el 19 de abril mataron a un niño de 15 años porque llevaba agua a unas personas que estaban atrapadas o se estaban resguardando en la catedral de Managua porque fue el primer lugar donde pudieron correr Álvaro Conrado se llamaba el niño que se hubiese graduado hace poco y pues fue uno de los primeros muertos después vinieron uno tras otro y tras otro esta represión se dio tanto de la policía nacional como de estos grupos paramilitares la juventud saninista ya andaba con las piedras y los palos pero también mirábamos entonces hombres encapuchados ya no sabíamos si era la juventud saninista porque ya no andaban las camisetas obviamente me imagino que se dieron cuenta de que lo estaban haciendo demasiado obvio pero si estaban encapuchados y resguardados por la policía toda esta represión nadie se la esperaba creo que el silencio del que les hablaba Clara era general en todo el país estábamos como que bueno peores que estén otra vez los liberales y ese silencio y esas incomodidades que sentíamos fue como heredada de la revolución y la población más pues que la el tema de la incidencia política no era algo como dice Clara que quisiera financiarse allá o que lo permitiera el gobierno especialmente donde estaba el Daniel Ortega quien siempre ha gobernado ya sea de arriba o de abajo pues teníamos esa carencia de de salir a protestar de 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 luchar por tus derechos al menos que estuvieses en un grupo específicamente el grupo los grupos feministas que son los que más hemos estado en las calles y reclamando derechos o haciendo campañas de sensibilización o de pensamiento crítico y comenzamos a hacer marcha marcha bastante grande recuerdo una bastante específica que bueno la primera en la que yo estuve en donde nos dispararon y tuve que correr fue en mi pueblo Matagalpa personas que yo dije bueno estos nos vieron crecer ya no somos amigos de la familia no nos van a hacer nada porque voy a tener miedo salimos a protestar y pues no pues si dispararon y nos tuvimos que refugiar ya sea en las casas que nos abrían en Matagalpa en la casa que yo viví por ejemplo había unos túneles que conectaban las casas desde la revolución así se habían formado pues porque eran medidas de seguridad que se tomaban luego en Managua recuerdo una en el 30 de mayo que se celebra el día ya de las madres fue una marcha enorme llegaron las campesinas y los campesinos a unirse con todo el pueblo y justo cuando estábamos llegando a las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniería comenzaron otra vez los disparos recuerdo que teníamos un cordón para todas las madres de las que hablaba también Clara que otra vez tenían que salir a las calles a defender lo que ya habían perdido porque habían perdido a su hijo y a su hija y recuerdo solo las caras de temor que ellas tenían incluso para las personas que estábamos en el cordón como que si nosotras también le íbamos a hacer algo y todo esto ha creado la ola de la que habla no sé si comentaste del número de exiliados y exiliadas que tenemos bueno solo en Costa Rica se calculaba uno 82 mil exiliados y exiliadas nicaragüenses en el último año en el estado español 1200 solicitantes de asilo cabe mencionar que no todas las personas que están saliendo incluso ya sea por razones políticas se atreven a pedir el asilo por 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 bulos que se crean y por miedos porque también tenemos ese sentimiento de que queremos volver a nuestro país esto se va a resolver rápido o mucha pues sentimiento de que no quieres dejar ni quieres ser una traicionera porque también se siente eso de la traición de que ah tú fuiste de tu país y dejaste a todo el mundo allá muriéndose qué 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 tipo de personas son esta 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 etapa de migración en el último año obviamente las mujeres que están y hablo de mujeres porque hemos creado un grupo feminista porque el 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 conocimiento que tenemos no no tenían un plan migratorio como normalmente se hace cuando la migración es económica que no deja de ser política pero que al final por lo menos decir bueno voy a irme en tres meses voy a hacer voy a ahorrar tanto dinero voy a mandar para pagar el préstamo que saqué para poder viajar voy a pagar la universidad de mi chaval o de mi chavala voy a hacer tenés como esa esa preparación esa mentalidad que te crea una red incluso antes de salir del país voy a ir a la casa de y voy a después a conectarme con pero las migraciones del último año no han sido así y aunque no todas sean porque estaba en la lista porque cabe mencionar que además de todo por lo general nos tapamos el rostro en todas las manifestaciones porque hay una hay una red en cada barrio hay un CPC que es el Consejo del Poder Ciudadano estas personas son las responsables pues de de monitorear las actividades del barrio además de hacer actividades recreativas pues también hay una cierta vigilancia ¿qué pasa? que cuando te miraban que ibas a una marcha o si te miraban que estabas recogiendo por ejemplo para llevarle a los presos y a las presas más que todas las familiares que estaban fuera del chipote que es una cárcel de tortura pues ya te fichaban y ya te ponían en lista te perseguían tenías que cambiar de casa como estaba contando el tema o la experiencia que estás teniendo ahora María pues a lo micro es incluso más difícil porque nadie te conoce tanto si desapareces pues tu familia va a tratar de hacer bulla pero no crea ese impacto tan mediático porque no tenés esa ese capital mediático como lo tienen otras y otros entonces crea esos miedos que es un estado de terror porque ya no sabes si si te van a agarrar en la noche y si te vas de la casa y dejas a tu madre a tu padre están con aquello de que estará bien y te están llamando a todo momento entonces es bastante complicado poder llevar una vida normal yo recuerdo cuando yo tenía que salir a trabajar que tenía que eliminar mi facebook eliminar mi whatsapp borrar las fotos que tuviese y cambiarle los nombres a mis amigas que podrían contactarme para algo por si me agarraban el teléfono y ya me escribía algo comprometedor pues que no supieran quién era y de esa manera nos protegíamos luego al llegar al trabajo era como volver a descargar facebook volver a descargar whatsapp porque al final del día era como el medio a través del cual nos comunicaban en la revolución nos contaban que era a través de los mensajes que se los metían por el pan por ejemplo me acuerdo que yo tenía un tío que era guerrillero y nos contaba como en los canastos del pan llevaban los mensajes pues entonces las redes para nosotros fue bastante importante podernos comunicar podernos decir mira están en tal lado parando había retenes por todos lados y los retenes pues no eran de la policía de tránsito obviamente eran paramilitares con ACAS creo que no saben lo que son ACAS ACAS si saben que son ACAS si es el arma arma de calibre bueno pues con eso no estaban el espacio no eran policías de tránsito entonces era un estado de terror bien bien jodido y la verdad es que no se podía vivir yo en específico unas amigas cayeron presas estaban a la fuera del chipote sus familiares y yo me acuerdo que me mandaron un video donde estaban durmiendo en plástico y no tenían comida no tenían nada entonces comencé a hacer un grupo de whatsapp y a comenzar a recaudar cosas y me llevaron algunas cosas a mi casa pero enfrente había el gobierno tenía unos proyectos para bueno proyectos negocios de residenciales para vender casas baratas obviamente pues la mayoría de personas que comprábamos ahí o le trabajaban al gobierno podíamos pagar una prima pues moderada para poder conseguir una casita claro como todos eran los trabajadores del estado ya sabían quién era el CPC del barrio y qué es lo que estaba diciendo y nada me pasaron un mensaje de que ya me habían visto de que estaba agarrando cosas y que las estaba llevando al chipote y de ese momento fui a la casa de una prima en la capital era bastante más sencillo moverse que en mi pueblo porque en el pueblo todo el mundo te conoce y el estar cambiando de sitio pero al final trabajar en el mismo lugar era complicado me acuerdo una chica que me escribió de que mira están paramilitares fuera de tu trabajo pero por miedo porque ya sabía lo que estaba haciendo sin embargo pues no entraron ese día al menos y la situación estaba muy fea y sigue igual de fea yo porque ya estoy acá tengo un año de estar aquí pero esa es la realidad que viven todos y todas las nicaragüenses actualmente hace poco 16 activistas decidieron apoyar a unas madres que estaban haciendo huelga de hambre para que liberaran a 130 prisioneros políticos que existen actualmente porque los querían fuera para las navidades como dice Clara ya somos bastante bueno hay una cultura bastante religiosa por decirlo así y cuando llevaban agua para estas madres porque cabe mencionar que estaban metidas en una iglesia al final del día son los únicos lugares en los que se pueden ir a refugiar les cortaron el agua el servicio de agua y les cortaron la energía si llevaron agua estas chavalas una de ellas ya había estado como prisionera política se llama Maya Coppens de hecho estuvo con Amnistía Internacional en una gira creo que hace un mes y medio por todo el estado español y otros lugares de Europa y ahorita está otra vez presa por llevar agua a estas madres o sea en esa estamos sin embargo el silencio que escucho o bueno que hemos sentido es bastante feo porque yo veo como se alza la voz por ejemplo en las cosas que está pasando en Chile en Ecuador que yo también la alzo porque me duele porque lo siento y porque lo entiendo porque vengo de ahí pero si me pongo a comparar cifras es que en Nicaragua llegamos a 300 muertos creo que en dos meses y nadie decía nada y nadie dice nada y después nos echan la culpa a nosotras es que ustedes no presionan es que ustedes pero cuando hablamos creo que entiendo ahora aún mejor lo que decía Soy la América de que es difícil hablar porque te juzgan porque no te creen incluso dentro de movimientos feministas al menos en Euskal Herria ¿no? que es donde he pasado es complicado porque dicen ay es que creo que vos estás siendo engañada por la ultraderecha ay sí yo por la derecha qué guay bueno pero eso silencio aunque me dicen a veces sí es que yo sé pero es que no crees que es contraproducente hablar de un de un presidente de izquierda y yo al final le digo es como que estás vos por derechos humanos estás vos por justicia social porque quien está por justicia social y en realidad conoce y entiende de lo que habla cuando habla de Nicaragua no creo que pueda defender a este hombre que al final del día es un violador y es un dictador y de izquierda al menos de lo que he podido entender lo que es un ideal de izquierda no tiene nada es un capitalista es un machista y es un violador entonces a ver que si estoy entendiendo es que yo estoy totalmente confundida y no lo he comprendido pero este hombre no merece que nadie lo defienda y tampoco merece que no que digan que ay no es que no podemos hablar de un de un presidente de izquierda porque entonces sería destruir a la familia la familia de izquierda pues no está destruyendo la familia ese hombre es el que está destruyendo la familia ese hombre es el que puede hacer incluso peores cosas de las que ya han hecho o de las que ustedes o las personas creen que nosotras podemos hacer por hablar de él y para hablarles un poco pues de la participación de las feministas en esto creo que ya lo hemos tomado las feministas siguen resistiendo seguimos alzando nuestras voces actualmente nos hemos encontrado hace tres meses en Zaragoza fue lindo encontrarnos pero es triste ver de toda la activista que estamos en el Estado Español porque deberíamos de estar allá pero muchas tienen su familia aquí o sea si se vinieron con su familia porque al final del día también necesitas proteger este territorio que es tu cuerpo ¿no? y hemos creado una red una red de feministas por Nicaragua estamos en seis regiones autónomas estamos en Euskal Herria en Zaragoza en Cataluña en Murcia en Murcia de Madrid y en Galicia ¿verdad? ¿por qué nos juntamos? bueno como les explicaba las razones migratorias que tenemos son muy distintas a las que hemos encontrado y que también nos duelen como por ejemplo saber de que hay mujeres aquí con una un historial académico increíble con dos maestrías limpiando casas porque no llegaron a ganar más de 300 dólares en el país y si te pones a pensar ¿por qué no llegan a ganar más? es que la mayoría de personas que ganan un salario para vivir como clase media enjaranada es con transnacionales del imperio ¿no? de co-centers que son los centros de llamada estos que son outsourcing para empresas de los Estados Unidos en Nicaragua en un gobierno de izquierda entonces no esto nada de esto encaja y nos duele entonces decidimos juntarnos acá porque también queremos ser las voces de esas mujeres como las que estaban viendo acá los parlantes que griten el grito de auxilio que están tirando todas las mujeres en Nicaragua aquí en el Estado Español donde históricamente hemos tenido toda esa solidaridad que nos está doliendo no ver la hora entonces queremos ser esas portavoces llevar ese mensaje también queremos formar las alianzas entender qué es lo que ha estado pasando y de qué manera nosotras podemos reconstruir todo un país de alguna manera y obviamente también de cuidarnos hacer una red de autocuido porque es lo que una de las cosas más importantes o el eje más importante que surgió del encuentro hace poco una chavala por ejemplo que venía con su familia su madre y sus dos hermanitas lo primero que pidió fue como que necesito que me ayudes a conseguir ayuda psicológica o sea no pidió ropa no pidió comida no pidió un lugar donde quedarse pidió ayuda psicológica y alguien para que le acompañara a hacer una denuncia entonces claro nos consolidamos nosotros como feministas por Nicaragua en Euskal Herria después del encuentro sin embargo otras ya estaban desde antes conformadas y hemos compartido ese día estrategia las cuales estamos trabajando para poder hacer un mejor trabajo y también apoyar a todas estas mujeres que están exiliadas que en su mayoría son activistas de derechos humanos y de derechos que luchan por derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI para pues que puedan o podamos de alguna manera sentirnos útiles porque también es chocante cambiar tu realidad de la noche a la mañana antes era útil para la sociedad ahora soy no sé qué soy entonces obviamente eso también es parte del cuido les voy a presentar un video para que vean un poco de lo que se vivió ese día en el encuentro en Zaragoza que se vivió y de la noche a la mañana Gracias por ver el video. ¡Eso! ¡Florecerás, Nicaragua! ¡Viva y civiliza! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Su madre le pudo ver alguna de las marcas y cuando trató de reclamar, otra vez la golpearon y se la llevaron. Hizo la denuncia el día de ayer, si no me equivoco. Y pues ahora teníamos una prisionera política, ahora tenemos 10. O sea que, pues, el trato que se le da, además de ser prisionera política o un prisionero político, el hecho de ser mujer, se dan muchas más violaciones. Les voy a presentar parte de una entrevista que se le hizo a Maya, que es la chica que estuvo con amnistía por acá. Todavía sigo creyendo, yo más que nunca, porque no hay que quedarnos callados ante lo que está pasando. Y nada, lo que yo tuve que vivir, bueno, estar presa, fue, bueno, no fue fácil, pero no ha sido lo más duro que la gente ha tenido que vivir. Todavía no ha habido justicia para ninguno de los destinados y la situación en la que estamos viviendo todos los nicaragüenses no es una situación normal. No es posible, pues, simplemente, quedarse sin decir nada. Entonces, sí, definitivamente volvería a salir. ¿Tenemos que volver a caer presa? No, no, no. Estamos detenidos en dos patrullas, nos tienen detenido a los otros y también a otro carro. Acá veníamos de la iglesia donde dejamos agua para aceptar un parámetro. Esta mujer es estudiante de medicina en León y fue detenida en los primeros días de la insurgición cívica solo por atender heridos en las manifestaciones. Y expulsada. Y expulsada. Y expulsada de la universidad. Y expulsada de la universidad, por supuesto. Y pasó un año presa, ¿no? Salió o menos. Salió en marzo, abril, ¿no? Cuando salieron. Sí, cuando salieron. En marzo o abril de este año había 820 presos políticos en las cárceles en el Chipote y en otras cárceles en Nicaragua. Y por un acuerdo en la mesa de diálogo que estableció Daniel Ortega con la Alianza, que es una entidad, digamos, que aglutina a la oposición, a una parte de la oposición, uno de los acuerdos fue liberar a los presos políticos o caerían las sanciones del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos europeos, las sanciones a Daniel Ortega. Y para evitar esas sanciones llegó al acuerdo y liberó, bueno, excárceló a ochocientos y pico presos. En realidad no los liberó porque tenían que estar, les dio la casa por cárcel, ¿ya? Tenían que estar en la casa, no podían salir. Aparentemente así quedaron las cárceles vacías, pero inmediatamente empezó a detener y a detener y a detener y ahora hay más de 130 presos políticos de nuevo, ¿no? Muchos de ellos por segunda vez encarcelados con las excusas de delitos comunes, de tráfico de drogas y de lo más cosas impensables con cualquier excusa o no pagar multas de tráfico, vuelven a caer presos. Y el diálogo entre la oposición y el gobierno está cerrado desde mayo, junio de este año. En abril salió la ley de antiterrorismo, en el cual pues obviamente atentar contra la paz de la ciudadanía, que sería pues hacer barricadas o hacer una protesta, pues podría quedar como terrorismo de Estado y el financiamiento al terrorismo. El financiamiento al terrorismo acusaba a aquellas personas, pues como mayas, que apoyaban a los heridos. Entonces eso es financiar el terrorismo. Llevar víveres es financiar el terrorismo porque estaba llevándole víveres a personas que estaban atentando contra la seguridad. Sin embargo, pues yo no sé manejar un arma, yo estaba ahí, entonces no entiendo cómo pueden decir que soy una terrorista o que alguna de las chavalas que estaba ahí, que yo mire que caminé al lado de ellas, eran terroristas cuando, pues no. De hecho uno de los muertos, con la tecnología ahora que hace un live, un en vivo, tenía una tiradora de piedras, con esta en la mano, y él, pues con una bala en la cabeza. Entonces, ¿quiénes eran los terroristas? Esa ley también es la que tiene todavía todos estos presos y presas políticas en las cárceles. Pero ya que hablamos mucho, me imagino que tendrán preguntas o sentires. No sé si ustedes habían escuchado ya lo que está pasando en Nicaragua y cómo se estalló todo, de qué manera ustedes lo vieron desde aquí, que si tienen algo que compartir o alguna pregunta. Bueno, quiero agradeceros, escucharos. Y ha sido como, o sea, es que justo, o sea, ha sido curioso, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque yo he conocido a la primera chica ni el caragüense, que yo he conocido, la he conocido hace dos o tres meses. Entonces, cuando yo escuché Nicaragua, yo en mi ignorancia dije, sandinista. Y ella me contestó diciendo, por esa revolución mi país está como está. Entonces, me quedé ahí con la cosa, oye, yo tengo que tener una conversación con esta chica, ¿no?, por lo que me ha dicho, ¿no? Porque, entonces, después de eso, bueno, nos volvemos a ver y luego me enteré, por ella, bueno, por una amiga en común, que ella estaba muy nerviosa por todo lo que estaba pasando en su país, ¿no? Entonces me puse a investigar. Y yo, coño, ¿qué está pasando en Nicaragua, no? Porque lo que tú has dicho antes, que se habla de Chile, se habla de Ecuador, se habla de Venezuela, de Bolivia, pero no había escuchado absolutamente nada de Nicaragua, o sea, en ningún lado. No había visto noticias, no había visto nada, ¿no? Entonces, como que esta semana, pues he empezado, conseguí un libro de Nicaragua, que te hablaba un poco de, pues, de esa época, ¿no?, que ha contado la compañera, ¿no? Claro. Pues eso, ¿no?, la revolución de los años 80, etc. Y de repente, pues justo habéis, bueno, nos ha organizado esta charla también, de cómo, bueno, os quiero dar las gracias, ¿no? Y también quiero preguntaros, porque esa es totalmente ignorancia lo que tengo respecto a esto, ¿cuál es la posición internacional respecto a lo que pasa en Nicaragua? O sea, ¿hay un apoyo de algún sitio o hay, lo que tú decías, de silencio internacional a todos los niveles o se recibe algún apoyo de algún gobierno o no sé cómo expresar la pregunta? Mira, te voy a dar un par de datos. Yo no sé si sabéis o tuvisteis noticia cuando en el Parlamento Europeo se puso a discusión el tema de sancionar al gobierno de Nicaragua por violación de derechos humanos, porque a estas alturas tenemos ya tres informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que preside Michel Bachelet, tres informes donde deja claramente establecido la violación de derechos humanos cometida en Nicaragua en el último año e incluso califica de delito de lesa humanidad lo que ocurrió en Nicaragua en los primeros meses de la insurrección cívica del año pasado, porque hubo francotiradores disparando a la cabeza de la gente, porque está demostrado que buena parte de los asesinados lo fueron con un disparo directamente en la cabeza o en el pecho, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad se juzgan en el Tribunal Penal Internacional de la Haya. El problema es que Nicaragua, al igual que Estados Unidos y otros muchos países, no ha firmado el convenio del Tribunal Penal Internacional de la Haya, con lo cual no puede ser llevado Daniel Ortega a ese tribunal. Solo si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pusiera de acuerdo, podría hacer una solicitud al Tribunal Penal de la Haya para que juzgara los delitos de lesa humanidad del gobierno de Daniel Ortega y de Rosalmeyer. Pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no está por la labor, porque Rusia y China vetan la posibilidad de que se juzgue en la Haya a Daniel Ortega. Bueno, este es un dato. El otro dato es que cuando se presentó en el Parlamento Europeo la resolución de sanciones al gobierno de Daniel Ortega, 322 eurodiputados y diputadas votaron a favor, 21 votaron en contra, básicamente todos los partidos comunistas presentes en el Parlamento Europeo, y 32 se abstuvieron, entre ellos Izquierda Unida y Podemos. Bien, este es otro dato. ¿Ya? Un mes después se cerraba el Parlamento Europeo porque venían las elecciones y el 1 de noviembre acaba de instalarse el nuevo Parlamento Europeo con la nueva comisión, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que ver si ahora retoman de nuevo el tema de las sanciones al gobierno de Estados Unidos, ¿ya? Al gobierno de Daniel Ortega. Otro dato, la OEA, la Organización de Estados Americanos, es un espacio que reúne a todos los gobiernos del continente americano, desde Canadá hasta Argentina, todos los países, 38 países. Permanentemente se han estado reuniendo para discutir la situación de Nicaragua. Se han aplicado, se han amenazado con sanciones, se ha amenazado a Nicaragua con aplicar un principio de la OEA que se llama el principio de la Carta Democrática. Es decir, aquellos países que no cumplen con los mínimos y elementales estándares de la democracia son expulsados de la OEA. Se requieren 24 votos de 36, de 38, para expulsar, para aplicarle a un país la Carta Democrática. Pues bien, hasta la fecha se han conseguido 21 votos. ¿Ya? 21 países de América Latina están de acuerdo en expulsar a Nicaragua de la OEA. ¿Quiénes son los que no están de acuerdo? Cuba no está en la OEA, fue expulsada hace tiempo. Está Venezuela, está en contra, hasta hace dos semanas Bolivia, hasta hace cinco meses El Salvador, pero perdió el FMLN en las elecciones de enero en El Salvador y el presidente actual apoya las sanciones a Nicaragua. y el resto son países caribeños, pequeños países caribeños, que reciben petróleo de Venezuela y a cambio votan junto con Venezuela en la OEA, en Naciones Unidas y donde haga falta. ¿Ya? Entonces, la OEA está a tres votos de tomar la resolución de aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua y expulsarle de la OEA. ¿Qué importancia tiene ser expulsada de la OEA? Que automáticamente quedas fuera de todas las posibilidades de préstamos de todas las organizaciones financieras latinoamericanas. El banco, el BCIE, el banco interamericano, el BIR, todas las agencias financieras que operan en el continente pasan a tener prohibido hacer préstamos a Nicaragua. La situación económica en Nicaragua se ha deteriorado en el último año a un punto que no os podéis hacer ni idea. Han perdido su empleo más de medio millón de personas. El turismo ha caído a cero, a cero. Todos los hoteles y estaba empezando a remontar y a crecer en Nicaragua como paraíso turístico. Ha caído en picado el turismo, ha caído en picado el comercio, ha caído en picado la exportación, las exportaciones de productos agrícolas, de productos ganaderos. este año va a tener un decrecimiento de cuatro puntos, o sea, va a decrecer 4% el PIB. Se piensa que para el año próximo si no se resuelve la situación política, el decrecimiento podría ser de 10 puntos, de un 10%, lo cual es un desastre. Nicaragua hoy es el segundo país más pobre de América Latina detrás de Haití. Tiene una renta per cápita inferior a la que tenía durante la época de Somoza, antes del año 78. Ha crecido la pobreza, la extrema pobreza, la migración del campo a la ciudad, el exilio, la migración hacia afuera, no se construye nada, no se vende ni una casa, vas por Managua y todos son letreros, se vende, se vende, se vende, no se vende nada, la banca no da créditos, el sistema de seguridad social está en bancarrota, el sistema financiero está en bancarrota, es un desastre económico total lo que está ocurriendo y va a seguir siendo tal desastre y más aún si se aplican las medidas de castigo de los países de la Unión Europea o de Estados Unidos a Daniel Ortega y los capitalistas empresarios que todavía siguen con él o los empresarios andinistas que se han enriquecido en estos años. Tenéis que tomar en cuenta que durante 10 años Venezuela ha estado vendiendo petróleo a Nicaragua a unos precios muy favorables y con la mitad del producto exportado gratis, no tenía que pagar por ello y la otra mitad pagadero a 10 y 15 y 20 años con varios años de gracia, etc. en unas condiciones súper favorables. Se calcula, los economistas nicaragüenses calculan que cada año han entrado libres 500 millones de dólares que en 10 años hacen 5.000 millones de dólares y no han entrado al presupuesto del Estado. Han entrado a unas empresas que ha montado Daniel Ortega que es el Albaniza y todo lo que rodea el Albaniza Alba Forestal Alba Lácteos Alba ya todo un conjunto de empresas que es a donde han ido a parar todos esos 5.000 millones de la cooperación petrolífera venezolana ya ese dinero con ese dinero el gobierno ha hecho algunas de las políticas sociales que le ha permitido mantener un régimen clientelar ha hecho programas de entrega de láminas de zinc para los tejados de las casas ha hecho un programa llamado de hambre cero que consistía en entregar a las mujeres jefas de familia una vaca una chancha unas gallinas y un biodiesel ha hecho un programa llamado usura cero que ha descuajeringado todo el sistema crediticio nicaragüense porque ha entregado créditos a las comerciantes a fondo perdido sin tener que devolverlo y ha llamado además a no devolver los créditos entregados anteriormente con lo cual ha destunturuntado el sistema crediticio una mínima parte de ese dinero ha sido dedicado a estos programas que hoy permiten decir que entre un 20 y un 25% de la población nicaragüense apoya al régimen de Ortega Murillo si las encuestas por lo menos más fiables de la Gallup dicen que entre un 20 y un 25% sigue apoyando al gobierno pero son población muy muy pobre que se ha visto favorecida por estos programas asistenciales clientelares el resto se lo ha quedado la familia Ortega Murillo con ello ha comprado todos los canales de televisión que hay en Nicaragua solo uno o dos de los 10 o 12 quedan como independientes con ello ha comprado periódicos ha comprado terrenos ha comprado hoteles en Managua en la costa es decir la familia Daniel Ortega que es la que gobierna hoy en Nicaragua porque el Frente Sandinista no existe como partido como partido estructurado la familia Ortega Murillo es la familia más rica hoy en Nicaragua y ha hecho su riqueza en los últimos 15 años a base de la cooperación venezolana llegó un punto en el que cuando la cooperación sueca nórdica alemana empezó a plantearle a Daniel Ortega que no estaba bien los fraudes que estaba haciendo en las elecciones el gobierno le dijo a la Unión Europea y a toda la cooperación europea por mí como si se van a sus casas porque con la cooperación venezolana estamos de maravilla acá y efectivamente hoy en Nicaragua la única cooperación que queda es la cooperación oficial española que está en riesgo porque el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional la semana pasada quiso ir a hablar con la oposición en Nicaragua y le han impedido entrar con lo cual España llamó la semana pasada a su embajadora en Nicaragua para que viniera a dar explicaciones y llamó también a reunión al embajador de Nicaragua en Madrid o sea que está en riesgo la cooperación española y yo estuve la última vez en marzo en Nicaragua y me decían que solamente la cooperación japonesa se mantiene en el país todo el resto de la cooperación europea ha desaparecido no están dispuestos a apoyar al gobierno de Daniel Ortega y tienen prohibido financiar a las organizaciones a las ONG y a las organizaciones sociales a no ser algún proyecto de agua y mantenimiento y alcantarillado algún proyecto productivo pero nada que tenga que ver ni con incidencia política ni con organización de base ni con participación popular ni con derechos sexuales y reproductivos por supuesto prohibidísimo este es el panorama actual ¿qué hace la izquierda? se calla se calla se calla el foro de Sao Paulo que reúne a toda la izquierda que fue creado por Fidel Castro y por Chávez hace ya 10-12 años se reunió en julio del año pasado en La Habana y sacó un comunicado de apoyo a Daniel Ortega cuando ya había más de 300 asesinados mil y pico heridos cientos de detenidos ¿quién firmaba ese comunicado del foro de Sao Paulo de julio del 2018? ¿lo firmaba Izquierda Unida? ¿lo firmaba Bildu B.H. Bildu lo firmaba RC lo firmaba la CUP toda la izquierda a la izquierda de Podemos no está en el foro de Sao Paulo si no lo hubiera firmado también ¿ya? toda la izquierda todo a la izquierda del PSOE está hoy pensando hombre que Daniel no es muy presentable lo que está haciendo pero pero ¿qué está detrás de esa oposición? ¿qué está detrás de ese pueblo que se ha insurreccionado? entonces dicen que está detrás Estados Unidos que está la CIA que está la extrema derecha o la derecha o las iglesias o los arzobispos y entonces con estas excusas pues miran para otro lado miran para otro lado y entonces ¿qué ocurre? que al pueblo insurrecto nicaragüense lo apoyan del PSOE para la derecha no tienen ningún problema senadores del PP en ir a apoyar a la movilización en Nicaragua que vaya gracia que nos hace ¿verdad? porque el hueco que deja la izquierda de apoyo a la causa de la insurrección pues lo ocupa a la derecha y así estamos y se aprovecha a la derecha lo vemos como cuando cuando las chavalas son abusadas en la casa y no pueden decir nada del papa entonces se casan con el menos peor del barrio y viene y le va peor ¿no? le golpea y todo pues eso justamente y la realidad es de que seguimos también en resistencia porque el pueblo no quiere cualquier cosa o sea no quiere a la derecha tampoco y creo que es una de las lecciones aprendidas de la revolución o sea creo de que los cuentos bueno no son cuentos pues la historia que nos contaban de la revolución pues era algo con lo que se creció ¿no? el pueblo de Nicaragua creció creyendo en en las luchas en la justicia social en que sos revolucionaria porque sos hija de sandino pero al ver todo esto es como como te rompen el corazón y y no pero no te vas a conformar con cualquier cosa y por eso estamos acá porque queremos romper con esos silencios que al final no solo afectan a Nicaragua están afectando a muchos países por guardar la apariencia o sea eso o sea que la extrema izquierda no defiende no defiende al trabajador pero y usted dice en Salvador no no yo no yo 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 no sacaría esa conclusión de lo que acabo de decir lo que digo es que los partidos de la izquierda denominada izquierda transformadora radical a la izquierda del partido socialista llámese como se le llame no está apoyando hoy la lucha del pueblo de Nicaragua contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega y de Rosario Murillo porque porque esa lucha es una lucha compleja frente a un partido que se dice que es de izquierda pero no lo es porque sus hechos demuestran que no lo son y porque es un pueblo complejo y diverso porque ahí están los arzobispos también y la iglesia católica enfrentada a Daniel Ortega y a las feministas no nos hace particularmente gracia caminar junto con la iglesia porque luego tenemos que pelear por el derecho al aborto y la primera que se nos opone es la iglesia así que imagínense cómo se sienten las feministas nicaragüenses yendo como fueron a una marcha organizada por los arzobispos ¿pero por qué se cambió la iglesia? ¿por qué han pasado de apoyar a Ortega y de colaborar con él para porque le acusan a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de estar haciendo una utilización de los mensajes cristianos muy oportunistas yo no sé si en alguno de los videos no sé si vieron que aparece un gran cartel Managua está bueno todo el país está lleno de grandes carteles con la imagen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y de un eslogan que dice Nicaragua cristiana socialista y solidaria entonces los arzobispos y los obispos le acusan a Daniel Ortega de haberse apropiado del concepto cristiana para su gobierno y de hacer y de hacer una utilización politiquera y oportunista de los mensajes cristianos ya y entonces Monseñor Obando que en los años 80 era enemigo feroz de la revolución se pasó al bando de Daniel y Daniel lo nombró Daniel Ortega lo nombró responsable de una comisión de reconciliación y los arzobispos se le fueron poniendo en contra en contra en contra a medida que veían como se apropiaba Daniel Ortega y Rosario Murillo de los signos de los símbolos de los rituales cristianos pero sus políticas no tenían nada de cristianas cabe mencionar también de que al final del día la conferencia de la espiritual de Nicaragua tuvo que ceder porque algunos hombres religiosos decidieron apoyar la insurrección de abril no todos la apoyaban de hecho en León debido a que se cerraron las puertas por decisión del cardenal de ahí no del obispo de ahí el cardenal lo siento yo no soy católica el cardenal creo que es el más grande el obispo de una de las ciudades decidió cerrar la iglesia y murió uno de los chiquillos estos que andan pasando el vino como laguillos se dice eso pues pasan el vino en fin ahí murió uno de los chiquillos y pues algunos de estos hombres que sí son religiosos son católicos pero que están apoyando la insurrección con el resto del pueblo pues se han levantado y no le ha quedado de otra a este señor el mechudito este que habla Clara el cardenal el cardenal este hombre que que no le ha quedado de otra que pues posicionarse como iglesia católica no apoyarán crímenes de lesa humanidad que han sido pues reportados a nivel internacional no les conviene anteriormente a ver que es otra institución otro partido político no sé esto es la iglesia ¿no? y pues tienen que al principio unirse a este hombre para que juntos podrían ganar más poder ahora que ven todo lo que está pasando y que algunas hombres y líderes religiosos de las comunidades católicas se han declarado en contra de todo esto pues no le queda de otra uno de esos líderes tuvo que ser expulsado del país llamado por el Vaticano a servir allá porque estaba levantando al pueblo ¿no? o apoyando al pueblo de alguna manera entonces fue sacado del país él me cae bien pues porque nos abrió las puertas no soy católica pero hay que reconocer también de que apoyó a muchos incluso conocidos míos que se fueron a encerrar a esa catedral donde él también estaba y yo también me pude resguardar en una catedral así que pues en ese como dice Clara no nos hace mucha gracia andar en las marchas al lado de ellos pero que otra tenemos ¿no? incluso las feministas antes estábamos por luchando por el aborto afuera de la catedral y ahora estamos gritando contra Daniel afuera de la catedral pero porque es el único lugar que tenemos y pues así está el panorama con esto de la iglesia católica y los obispos que sí hay muchos que han apoyado a la insurrección sobre todo los de Masaya que es un pueblo bastante agarrido donde todavía tenemos una comunidad originaria que es la de Monimbó que fue la más masacrada de todas también y pues eso pero Clara usted dice que no está de acuerdo con la posición mía que digo que la esquema izquierda es un camelo pero entonces no puedo estar de acuerdo con usted en eso que es un camelo y yo defiendo yo soy técnico del Partido Social defiendo al obrero y desde luego he visto que la esquema izquierda y también la esquema derecha porque precisamente le decía yo que yo estuve en El Salvador cuando estaba a la derecha y también machacaba al obrero o sea la esquema derecha y la esquema izquierda pero está clarísimo que la esquema izquierda no defiende al obrero auténticamente es un camelo es el puño y el internacional es un camelo yo no puedo estar de acuerdo con usted en eso yo lo que creo es que hay una izquierda hay una izquierda que se mantiene en unos planteamientos ortodoxos comunistas ortodoxos anticuados durante mucho tiempo la izquierda radical ha tenido muy poca consideración con los derechos humanos y hay una parte de la izquierda que sigue valorando muy poco los derechos humanos ya que solo entiende de salud educación trabajo y entiende muy poco de libertad de democracia de dignidad de respeto a los derechos sexuales y reproductivos entiende muy poco de feminismo no le gustamos mucho las feministas eso no quiere decir que no defienda al obrero no le gustamos las feministas es distinto no le gusta no se mete a las causas ecologistas no está por los derechos humanos pero eso no quiere decir que no defienda al obrero defiende al obrero seguramente más que a las obreras seguramente pero es una izquierda a la que todavía no se le ha caído el muro de Berlín se ha quedado ahí anclada en unos planteamientos ¿no? donde un violador como Daniel Ortega no puede ni de izquierda ni de derecha es un violador o sea esto a la izquierda le tendría que entrar en la cabeza ¿ya? no es ni de izquierda ni de derecha es un violador punto es un violador de los derechos humanos de las mujeres y por lo tanto no merece el apoyo ni de la izquierda ni de la derecha ni del centro ni de arriba ni de abajo ¿ya? pero eso todavía una cierta parte de la izquierda esta que llamamos radical transformadora revolucionaria etcétera pues no lo termina de apreciar eso eso al final es un poco lo que pasaba que contáis con la revolución ¿no? que había que callar para que la revolución se viese adelante como eso no es el partido la bandera o doctrina y si hay que callarse cosas pues hay que callarse sus cosas para que el sistema vaya para adelante bueno me gusta yo pregunto ¿va sería la manera que vosotras veis sobre todo de manera general en Latinoamérica para afrontar el problema de la lucha feminista y de igualdad en una sociedad tan conservadora porque nosotros nos hemos visto ya en ese dilema en México pero bien en Colombia ahora volvemos para allá a Perú y después nos vamos a Ecuador y no sabemos confrontarlo es muy complicado decirte a mí hasta qué punto meterte hasta qué punto decir o actuar o cómo intervenir en una cultura que muchas veces está muy ofreciada con una iglesia muy cerrada y otras veces con comunidades rurales muy pequeñas y este es un debate complicado pero en estos momentos en que ayer se instaló un congreso en el estado español con 52 diputados y diputadas de Vox que han tenido tres millones y medio de votantes yo creo que tenemos que tener cuidado a la hora de hablar de otras sociedades muy machistas muy religiosas muy atrasadas yo creo que tenemos que tentarnos un poco la ropa y ser humildes y hablar con un poco de cuidado yo de todos modos creo que no podemos al margen de esta anécdota que no es sin importancia en la que estamos ahora yo creo que no tenemos que caer en la trampa de hacer comparaciones entre colectivos sociales distintos cuando yo voy a mi pueblo un pueblito de 60 casas de Navarra y convivo todo el mes de agosto con mis tías y mis tíos y mis primas y mis primos y les veo a mis primas cocinando y a mis primos sentándose en la mesa esperando que sus hermanas les sirvan la mesa de la misma manera que hicieron sus madres sus abuelas de verdad que no siento que esté viviendo precisamente en una sociedad supermoderna y superigualitaria ¿vale? y me parece el mismo comportamiento que observo en los 20 años que he vivido en Centroamérica pues en en muchas comunidades rurales en sectores rurales o urbano marginales o de escasos recursos ya ya cuando yo comparo los comportamientos de las estudiantes universitarias en Nicaragua en El Salvador en Guatemala en Colombia en Chile en donde sea con las estudiantes universitarias en la Universidad del País Vasco te prometo que no veo mucha diferencia ni en términos de conciencia sobre la subordinación sobre la desigualdad de género sobre la opresión sobre la igualdad las ganas de comerse a los machirulos que tienen por compañeros en la clase ¿sabes? o sea que ojo comparemos colectivos sociales similares y haremos un poco más justicia y seremos menos víctimas de prejuicios con respecto a las sociedades supuestamente atrasadas de América Latina América Latina no está atrasada las sociedades latinoamericanas no están atrasadas están algunas de ellas están muy desigualmente distribuida la riqueza que es distinto tienen la desigualdad más grande del mundo en términos de distribución de la riqueza entonces te encuentras gente muy 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 rica y mucha gente muy 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 pobre pero fíjate que nos llegan a tocar una década más de crisis como la que acabamos de pasar en el estado español y terminamos igual porque también la crisis económica aquí el principal efecto que ha tenido ha sido agrandar la desigualdad la gente que vivía bien y ganaba bien gana mejor y la gente y tenemos un tercio de la población española que no llega al salario mínimo interprofesional y eso no era así hace diez años ¿me explico? entonces yo creo que no hay no hay fórmulas generales para hacer avanzar el feminismo más que la organización y la lucha de las mujeres aparte de esta fórmula que funciona en todos los países con bastante éxito en algunos momentos menos éxito en otros y aparte de tratar de involucrar a los hombres en que también le metan a este trabajo por la igualdad y eso se hace lo mismo aquí que en Argentina que en Nicaragua que en México ya o por lo menos lo intentan ¿qué más fórmulas hay? pues la lucha la pregunta que quería ir creo por otro lugar no tanto decir que uno es mejor o peor yo no hay que notar que solamente estamos en una situación terrible cuando ha habido unas condenas en España no es por comparar es por dado vuestra experiencia tú por haber vivido tú por haber nacido allí las diferencias culturales que obviamente hay ¿cómo afrontarlas a la hora de ir desde aquí? creo que más que todo no creer que vas a salvarnos no creer que vas a a a a a a a lo más importante es la escucha saber escuchar a las personas que estamos allá porque somos quienes conocemos nuestro territorio y nuestras necesidades ¿qué ha pasado? por ejemplo y creo que Clara no me va a dejar mentir aunque yo no estuve en esa época uno de los errores del volcán de la solidaridad vasca fue llegar y emocionarse con los proyectos que llevaban óigase que llevaban desde aquí no así no se hacen las cosas tenés que encontrar la raíz del problema para poder cambiarlo por eso estamos acá y nosotras apostamos al feminismo ¿por qué? porque ¿dónde? ¿de dónde se origina todo este despelote en el mundo? ¿de dónde se aprende a acabarse todo lo que tenemos a reprimir a humillar a utilizar a las personas en la familia y de dónde nace pues sí también todas esas opresiones vienen de nuestros cuerpos como mujeres nosotras estamos aprendiendo yo he trabajado con mujeres en comunidades de mi ciudad y son mujeres increíblemente capaces y que saben cuál es el problema lo que no tienen son los recursos para poder hacer los cambios que quieren hacer entonces claro cuando llegas con vos con tus recursos con tus proyectos y tus ideas en la cabeza vas a hacer lo que ya crees que haces pero eso no lo resuelve la mujer los problemas que ella ya tiene entonces primero es que si vos vas no vayas con un proyecto ya hecho en tu cabeza anda primero a conocer el terreno a entender la lucha que querés luchar porque es la única forma de ganarla porque si no entiendes muy poco vale ni tu pasaje ni tu tiempo ni todos los estudios que puedas hacer en la academia tienes que estar en el terreno y para eso las necesitas a ellas eso es lo que verdaderamente importa que vos te vayas a sentar a entender qué es lo que vas a hacer y dónde lo vas a hacer con qué mujeres estás trabajando ellas ya son capaces nosotros no necesitamos empoderarnos ninguna mujer necesita empoderarse lo que necesita es quitarse las cadenas que las atan para no poder usar todo ese poder y esas cadenas son todas las opresiones que tienen en sus territorios en sus realidades que son muy distintas en todos los países incluso acá yo también venía con prejuicios además que bueno salí como salí pero también tenía muchos prejuicios y yo me estoy me lo estoy trabajando porque las blancas me van a ayudar estas europeas deben de saber más que yo y me vengo y me siento de tú a tú y la verdad es que muchas veces me dicen que ¿cómo le decís eso a ella? porque quiero decírselo porque no me gusta pero así crecí y crecí así gracias a muchos proyectos de mujeres que ya estaban en el terreno que trabajaban mujeres catalanas por ejemplo que trabajaban con mujeres nicaragüenses y que comenzaron a entender el entorno en donde se estaban relacionando y que aún viven bueno cabe mencionar que dos de ellas las mandaron para su casa el año pasado y eran pensionistas pero que pueden ir solo como turistas ahora después de vivir 30 años ahí y creo que eso es lo más importante el trabajo que vos vas a hacer que lo hagas de corazón no para decir yo estuve en Nicaragua soy internacionalista estuve en Perú tengo que hacer la maestría voy a llenar el cuaderno no tiene que nacerte o sea tenés que cambiar la idea de qué es ser revolucionario y qué es ser revolucionario porque revolucionarios no pueden decir yo sí yo estoy con la izquierda soy del Che no, no, no ser revolucionaria es entender la lucha de la persona o del espacio en donde estás creértelo adueñarte de él ponerte en los zapatos de esa gente y entonces vas a poder luchar con ellos y no vas a estormar nada más entonces creo que eso es lo que yo te diría que tendrías que hacer ir a sentarte entender el terreno entender las circunstancias y después ir a actuar eso eso es gracias por venir y por escuchar y por tener el interés muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos